Vente, Gaby, quiero ver como quiero. Sí, pero ¿qué estás esperando, no? Señora Gloria Navas, ¿te ves o no? ¡Allá voy! ¡Allá voy a... Un momento. Así que usted es, Gloria Navas. Vamos a ver, ¿sí? Espérese. Usted y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero la verdad, yo no creo que... Pues yo sí. Porque usted es la asesina, la criminal que arruinó la vida de mis padres y a la que acaba de conseguir que dejen en libertad. Yo les explico que no me guste usted tan mala. Yo no sé quién es por haber dicho todo eso de mí. ¿Que sube a la cárcel? ¿Que es una delincuente? ¿Qué delito cometió? ¿Qué hizo aparte de arruinar a mis padres? ¿Por qué ese estado moral en que se encuentra es culpa de usted, señora? No, no. Por favor, Gaby, que van a oír los vecinos. Porque se den cuenta, a mí no me importa. Ayúdenme a hablar con ella. Tiene que escucharme. Porque yo no voy a permitir que arruine la vida de Paloma y la mía, ¿me entiende? Yo no podría hacer nada contra usted. ¡Mire, trae! Aquí lo importante es lo que ella ha tenido que ver con mis padres. Yo... Es que Gustavo le dijo algo acerca de mí. Yo tomé el teléfono cuando le avisaron que estaba moribunda y que quería hablar con él y que dijo que lo amaba y que no lo dejara morir sola. Por eso lo hizo. Eso no le importa, hijo. Eso no le importa. Tú debes pensar que diciendo eso es porque lo quiero, sinceramente. ¿A que lo quiere? ¿Y queriendo lo hizo que cayera hasta lo más bajo? ¿Acaso no sabe que mi papá debe desde hace muchos años, señora? Seguramente desde que usted lo enrolló y lo metió en Zarrar? ¡Yo no sé qué lío! Es de la dignidad, la propia estimación y... No, eso no es cierto. Si lo hubiera hecho, hecho algo de eso que usted dice o si hubiera dicho algo de mí, si él no hubiera sido capaz. Mire, él, él no dice nada. Se le invita a condonerse del mal hijo que tiene. Pero este mal hijo va a decir una cosa, señora. Mi madre murió lejos de nosotros. Estaba tuberculosa. Y cuando mi hermana y yo tenaciéramos unos niños al grado de que casi no nos acordamos de ella, la pobre tuvo que dejarnos para evitar un contagio. ¿Se da cuenta lo que significa eso para una madre? No dejó estando tan chicos y no para curarse, sino para morir sola por nuestro propio bien. Entonces usted me aborrece porque... porque venera la memoria de su madre. Sí, al grado que ha sido para nosotros como un refugio, como algo limpio y ajeno a todo este mundo, y en lo cual podemos pensar para sentirnos un poco menos miserables. Pero yo no sé qué puede haber y todo eso en relación con ella. ¿Cómo, cómo, cómo que qué puede? Padre pudo haber buscado una buena mujer para casarse, pero no, seguramente usted se le atravesó en el camino y tan es una perversa que terminó en la cárcel y mi padre quedando sin un gonadier. No es cierto, Gabriel. Salud, si yo le jugara, sí. Si yo le dijera que lo que usted piensa no es cierto. ¿Ah, sí? Júreme. Júreme que no hay nada entre ustedes, señora. Usted se estaba muriendo y lo mandó a llamar. Usted decía que lo amaba y que lo necesitaba. Sí, sí, porque en mi juventud lo conozco. ¡Mientes! Si él la sacó de la cárcel, quiere decir que todavía se siguen amando. No, no es cierto. No sea usted hipócrita, por Dios. No me llames así. No lo hagas. Por favor, Gabriel. ¡Esto no te metas en esto! ¡Ya píjalo! ¡No te metas! ¿No te das cuenta que todo lo que haga esta mujer es real negativo para nosotros? ¿Por qué vino a vivir aquí? ¿Cómo hizo para ganarse la confianza de Paloma que la ve como si fuera su gran amiga? Es que no quiere decir que atrena de acercarse a la familia de tu padre. Debe ser buena, Gabriel. Muy buena, ¿eh? Y dejó que él se hundiera más. Cuando mi madre vivía, él era un gran abogado. Pero cuando ella murió y se ligó con esta mujer, no. Y no pudo haber sido realmente la muerte de tu madre la que lo hizo derrumbarse. Claro que no. No, ni estoy seguro de eso. ¿Por qué venera la memoria de mi madre tanto como nosotros? Por eso. Porque la amaba. Él no tuvo valor para seguir viviendo sin ella. ¿No se da cuenta usted? No, señora. Porque había otras cosas de mi padre que usted no sabe, señora. Un sentimiento de culpabilidad. Un llanto culpable. Sí. Culpable cada vez que íbamos al cementerio. O que la nombrábamos. Y esa... Esa mirada perdida. Esa sensación de angustia. Ese ser atormentado que yo he visto en él. No va de acuerdo con eso. Podría recordarla con amor, sí, pero... Pero nunca con un complejo de culpa. Y ese complejo de culpa le viene de usted. Por el hecho de haberla aceptado después de perder una mujer tan maravillosa como la fue mi madre. Hola. ¿Qué tal? Contesté el teléfono. Me dijeron que te haya llamado, pero no bajaste, Gloria. Era del restaurante. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí, Gabriel? Pues ya sabe que la señora es Gloria. Y lo siento por ti, Raúl. Pero su tía es un ser indeseable al que no quiero tener cerca de mi hermana nunca. Un momento, un momento. Hace unos días te pedí que habláramos. Quería explicarte. Tú no tienes nada que explicarme. Solo tienes que hacer una cosa, Raúl. Cambiarte de aquí. ¿Y por qué? ¿Porque tú lo ordenas? Sí, porque así debe de ser. Porque no te he sentido que mi hermana se encariñe con esta... La señora, más sabida de que mi padre tiene líos con ella. No te atrevas a faltarle el respeto a esa señora. Ella es... ¡Es una delincuente! ¡Es! Es mi tía. ¡Es una hipócrita! Una hipócrita que ha sabido que quiere inocencia con mi hermana. Pero sí piensa que va a casarse con mi padre. Y que va a ocupar el sitio de mamá. ¡Está muy equivocada! Te pido que salgas. Hablaremos allá afuera. A mí no me toque. Tú también eres una hipócrita. Si te has prestado todo esto, con tal de que mi padre te ayude a conseguir a Paloma. ¡Nasí como se puede! ¡No, Raúl, no! ¡No, te lo suplico, te lo ruego! ¡Te lo ruego! Tú sabes lo importante que es todo esto para mí. ¿No te parece que ya hiciste bastante, Gabriel? Vale, bien lo que le dije, señora. Aléjese de Paloma. Aléjese de nosotros. Mi padre ya lo huyó y no va a salir de esa miseria moral nunca. Pero deje en paz a mi hermana. Porque recuerdo la memoria de mi madre. Estoy en el deber de protegerla. Y lo voy a hacer. Lo haré. Por encima de todos ustedes. Gabriel. Gabriel, cálmate. Cálmate, Luvía. Cálmate. Tienes que ir a desesperarse. Sí. Cálmate. Sí, en cierta forma, yo estoy contenta. Porque cuando lo oigo hablar así de ella, de aquella mujer que murió, ¿dónde hay un ángel? No me va a darmo a mi tía. No, no. 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 Se me pasa. No, no, no. Se me pasa. ¡Gracias!